Por el atraso en la entrega de 170 patrullas adquiridas por el Ayuntamiento de Guadalajara a la empresa integradora de apoyo municipal SADCB, con sede en el Estado de México, se debe aplicar una sanción de 3.859.000 pesos, advirtió la regidora de Morena, Mariana Fernández Ramírez, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública. La cláusula 22 del contrato derivado de la licitación pública nacional 010-2021 de diciembre pasado, establece que cuando haya un atraso en la entrega de las unidades, se aplicará una pena equivalente a .2% del monto mensual de los bienes entregados con atraso. Los regidores de Morena en Guadalajara fijaron un posicionamiento para denunciar que, a dos meses de que se solicitó información, el Ayuntamiento de Guadalajara no ha aclarado las dudas que se tienen sobre el arrendamiento de vehículos y equipo para la Comisaría de Seguridad Pública. Los datos exactos de lo que se comprometieron a entregar fue en enero, tendrían que entregar 25 motos BMW y 70 camionetas Ford, de los cuales lo único que entregaron fueron las 25 motos BMW, que es lo único que ha recibido el Ayuntamiento en estos dos meses y medio, las 25 motos BMW. En febrero era obligación de la empresa entregar 100 camionetas Ford y todo el resto del equipamiento, donde ya habla de los scooters, de los coches híbridos, de las bicicletas, todo el resto del equipamiento tendría que haber sido entregado hasta el 31 de marzo. Esto quiere decir que sin que, dándoles el factor de la duda, que marzo todavía no termina nada más de enero y febrero, el atraso es de 170 vehículos de patrulla. La regidora Mariana Fernández pidió que la Contraloría Ciudadana de Guadalajara, a cargo de Cintia Cantero Pacheco, vigile y dé seguimiento a los incumplimientos del proveedor, a quien se eligió porque, según el alcalde Pablo Lemus, era el que tenía mayor capacidad de entregar las unidades. Y resulta que no es así, pese a que existe un sobreprecio en la adquisición de las patrullas, las motocicletas y los autos eléctricos para usarlos como patrullas. También pide que la Auditoría Superior del Estado de Jalisco haga una auditoría especial sobre esta adquisición. El ayuntamiento Tapatío ya cumplió su parte, ya que en enero pasado pagó un cheque de poco más de tres millones de pesos como anticipo de contrato por el que el gobierno de la ciudad pagará 792 millones de pesos en un lapso de tres años. Al 31 de marzo, el proveedor deberá entregar 120 patrullas, otras 10 unidades blindadas, 3 más tipo 4x4, 75 motos, 20 autos eléctricos, 300 bicicletas, 40 vehículos eléctricos de dos ruedas, 340 pares de tenis e igual número de cascos. El tema ya lo incluyó en sus investigaciones el Comité de Participación Social entre los casos paradigmáticos de posibles hechos de corrupción. UDGTV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.